¿Se te antoja? La masa ya está y ahora sí, a hacer esas tortillitas. Y va para el comal. Ahora que me gusta mucho este comal, miren nomás, que se calientan bien mucho las tortillas y bien rápido. Hasta patinan y como les dije, miren nomás que bonitos se van inflando. Las tortillitas ya están, miren, así le ponemos queso chihuahua, queso oaxaca o el que les guste. Y van para el comal. Si gustan comprar un comalito como este, les voy a dejar un link para que lo puedan comprar. Las quesadillas ya están. Y para comprar estas ricas quesadillas, miren, hay una salsita de molucajete con aguacate. Jajaja, miren nomás, de lujo. Abrimos la quesadilla, miren nomás, ay, y va para adentro. ¡Provecho!